Pero mira, como tú dices, así es la vida, uno pasa por momentos dolorosos, expuestos, y una separación siempre es dolorosa, pero llegó la felicidad a tu vida. Me dijiste, yo tengo el derecho y tengo el deber, eso me dijiste en Argentina, tengo el derecho y el deber de ser feliz. Sí, sí, por supuesto. Sobre todo, a ver, creo que, como dijo mi mamá, yo atravesé un momento muy delicado, muy difícil, soy otra persona después de lo de mi hija, y decidí conscientemente honrar la vida, aferrarme a esta vida, que por momentos sentí que me iba a tirar. Y me aferré a mis hijos, a la familia, a mi trabajo y al amor, y a la proyección. Y en ese sentido, efectivamente, sí, hoy abrazo el amor con toda mi fuerza, y estoy con una mujer maravillosa, una compañera, generosa, linda, que llena mi casa de risa, de alegría, que ama a mis hijos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué rol jugó la China Suárez en un momento de dolor o de tristeza, de querer irse para adentro, a veces de la sensación de ganas de esconderse del mundo? Lo que pasa es que no es fácil estar conmigo. ¿Por qué lo dices? No, porque soy una persona que, y ella lo sabe, no hay un día que no recuerda a mi hija, no hay un día que no... Bueno, es complicado decirlo. Pero en el fondo hay que estar, hay que estar. Y ella está con mucha grandeza, con mucha madurez, y eso va más allá de lo que uno ve, aparentemente, las redes sociales o una red carpet, o digo, lo superficial de todo. Y ella, yo me encontré en un momento, los que hemos pasado por situaciones así, yo me encontré, después de 10 años, yo estaba separado, creo que en un momento muy frágil, muy duro, y... ¿Tú estabas separado cuando la conociste? Sí, sí. Y eso está clarísimo, y no hay que ni siquiera aclararlo. Pero qué bueno que lo digas, yo creo que no lo habías dicho públicamente, porque tal vez, a propósito de eso, se tejen otras historias. Siempre se van a tejer otras historias, siempre. Y se va, pero insisto, yo no voy a aclarar mi propia historia, para eso hago películas, obras de teatro, y esto es una situación que yo decidí, quise venir a tu programa, entendiendo que podíamos pasar por estos temas y otros, de alguna manera porque yo sé que Chile es mi familia, es mi familia, es mi pequeña gran familia. Y cuando estuvieron todos ese 8 de septiembre, y me acompañaron, y Chile sufrió, y de alguna manera yo tengo una responsabilidad de poder encontrarme con este público, con mí, y poder hablar también de mis dolores, de lo que pasó después con una separación, que fue algo súper tergiversado, y que se manipuló y que se expuso. Y nada, es estar acá y poder abrir mi corazón también, y hablar, pero así, tranquilo, sin dramatizar. Estás hablando de un episodio tan doloroso, Benja. Yo, cuando supe que te tenía que entrevistar, pensé cómo abordar un momento tan duro, y tan difícil, y tan desgarrador. No hay palabras para describir probablemente un momento, como el que me has mencionado un par de veces, que tiene que ver con el fallecimiento de tu hija. Y la pregunta es, ¿cómo se sigue viviendo? Se sigue viviendo por respeto a la vida, por tus hijos, por respeto también a esa persona que partió, y no sé, la verdad que no sé cómo se hace. Tú dices que China juega también un rol importante, porque cuando uno vive una pérdida tan grande, uno tiene sus momentos, creo que a eso te refieres, ¿no? A eso me refiero, sí. Tienes sus momentos que son diarios, son constantes. Hay que saber cargar con esta pena, y ella comparte, o sea, y me ayuda, me complementa. Eso. ¿Te preguntaste alguna vez por qué te pasó algo tan doloroso como la pérdida de tu hija? No, no, o sea, no tiene explicación, no tiene nombre. No lo voy a entender nunca. Pero sí te puedo decir que atravesé un momento de mucha rabia, luego de resignación, y hoy, después de cinco años, luego la pena se transforma en como en evocar lindos momentos, y cuando recuerdo sonrío, y hablo de ella todos los días con mis hijos, y está presente todo el tiempo, está todo el tiempo, todo el tiempo. Está en el cotidiano, está en mi trabajo, está en todas partes. Y esos días, esos días malos, Benja, dijiste que eres de día, tienes el recuerdo hermoso de tu hija, hermosa, pero también sé que eres católico, te consideras católico, religioso. ¿En algún momento te rebelaste contra la fe? Sí, por supuesto. Sí, porque te da mucha rabia, no se entiende, la verdad. Pero luego uno dice, bueno, acepto los designios, ya está. Pero mucha rabia, mucha rabia. Pero también, en este caso, la fe es lo único que tengo. Tu mamá nos dijo que Bautista, el segundo de tus hijos, es un sobreviviente, porque él también, obviamente vivió esta pérdida de su hermanita cercana, y tengo entendido que él te dijo algo muy sabio cuando tú le querías explicar que Blanca había partido. Sí. ¿Qué te dijo? No, básicamente, con la lógica y la filosofía de la fe, él me explicó a mí que mi hija ya no estaba ahí, que no estaba en esa tabú, sino que estaba en el cielo. Y con esa desdramatizando y con esa grandeza y sabiduría, yo entendí que de alguna manera también tenía que volver a la fe, que no tenía otro camino de rebeldía, porque la verdad que el otro camino era, para mí, para Benjamín, demasiado oscuro, demasiado terrible. Y por lo mismo, por él, por mis otros hijos, decidí, eso, honrar la vida, abrazar esta vida maravillosa, cruel, misteriosa, rara. Y seguir adelante, por ella también.